En el 2012, cerca de 80 estudiantes viajan a países como Alemania, China y España por medio del programa Movilidad Estudiantil. Y en lo que va del año, 60 aprenden de esta oportunidad. De afuera hacia adentro, 150 estudiantes extranjeros eligen a la UCR como destino educativo. La universidad tenía muchos extranjeros también, entonces me tocó conocer realidades de vida de muchas partes del mundo. Y a nivel académico también, yo estuve Historia y allá la facultad en la que estuve de Ciencias de la Cultura, la Historia simplemente no existe en esa universidad. Uno va a un país avanzado, lo que sea, y está en una gigantesca universidad, buenísima, super ranking y demás, y uno se da cuenta de que la Universidad de Costa Rica no tiene nada que envidiarle a ninguna otra universidad del mundo, por más gran ranking que tenga. El programa Movilidad Estudiantil de la UCR facilita a las y los estudiantes este proceso, gracias a diferentes convenios y becas con otras universidades del mundo. La primera sería intercambios amparados a convenios de cooperación y de intercambio académico que tiene suscritos la universidad, que exoneran a los estudiantes del pago de matrícula en las universidades a las que vayan. La segunda modalidad es también intercambios semestrales o anuales, pero mediante los convenios que nosotros llamamos con beneficios adicionales, que pueden darle hospedaje y alimentación a nuestros estudiantes o darle un estipendio mensual para que los estudiantes cubran sus gastos de manutención durante el tiempo que estén de intercambio. Y una tercera opción serían los programas de verano, que es ir un mes a alguno también de los países con los que tenemos algún tipo de acuerdo, programas más de índole cultural, político o perfeccionar algún idioma. Además de las becas proporcionadas por algunas universidades, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la FUCR brindan aportes económicos para financiar parte de los gastos de viaje, alimentación y hospedaje. Y al salir la mente se abre, existen nuevos pensamientos también con quienes uno interactúa y hay como un tipo de moldeamiento. Estudiar en el extranjero permite el crecimiento académico y personal de los estudiantes. Es una experiencia para ampliar sus horizontes culturales y profesionales.